¿Por qué reímos? ¿Por qué reímos? Hablando ahí varios de los amigos de Sócrates en la prisión a propósito de la muerte y a propósito de la inmortalidad del alma y de una serie de zarandajas que no tienen mucha importancia. Y de pronto dice uno de ellos que habría que preguntar el por qué. ¿Por qué? No, pero no, ¿por qué estoy sentado? La respuesta a ese por qué, dice Sócrates, tendría que ser de este tipo. Sócrates, estás aquí porque tú pensaste que era lo mejor que podías hacer. Se podría haber escapado, podría haber pagado la multa, podría haberse puesto otra pena, pero él decidió justamente esa pena, esperar la cicuta porque creyó que era lo mejor que podía hacer. Cuando uno pregunta el por qué de algo en filosofía, no está uno lanzando la pregunta a explicaciones que tengan que ver con el cómo sucede. Si yo pregunto por qué el clavel es rojo, nadie me puede decir que es rojo porque la luz que refleja se inscribe en tal longitud de onda que justamente se identifica con el rojo, porque el que me esté explicando eso me esté explicando cómo es el rojo, pero no por qué es rojo. La pregunta del por qué en filosofía pues atiende al asunto más hondo, al asunto del fundamento. Y a ese nivel quiero plantear la pregunta, ¿por qué nos reímos? Nos reímos porque las cosas son graciosas. Es decir, tanta parafernalia para salir con tamaño de idiotez. Los dioses en el pasado fueron concebidos pues con la mentalidad del pasado. Hubo muchísimos siglos, mucho trabajo filosófico, mucho trabajo teológico para ir puliéndolos, puliéndolos. Y por fin llegaron al dios perfecto. El dios perfecto era aquel que estaba tan perfecto que ya no podía hacer nada. Porque si hacía algo, pues para qué si no lo necesitaba. Todo lo que hacemos lo hacemos por algo. Entonces era un dios paralítico. Pero perfecto, ya lo teníamos perfecto. Así de bien tenía que ser dios para ser dios. Cuando llegaron a eso, se tropezaron con un problema. Habían andado buscando a Dios para que sirviera de fundamento a este mundo. Pero este mundo era ocioso. Dios estaba tan perfecto que no le hacíamos falta. Entonces los medievales inventaron una palabreja maravillosa. Que es la gracia. En su infinita bondad, en un acto gracioso, Dios hace el mundo. No porque le haga falta, no porque lo necesite, no porque le convenga. No porque... No porque... Por gracia. Literalmente, y no traiciono las etimologías gratuitamente. Es gratis. No será que nos reímos, porque en el fondo comprendemos que todo es gratis. Que no nos hace falta. Que no le hacemos falta. Déjenme ver si como lo traigo redactado aquí queda más fácil. Dios es un ser perfecto y por tanto nada le hace falta. No le hace falta el mundo, no lo necesita. Lo hace por gracia, por gracioso. Y nosotros le damos las gracias. Lo gracioso es lo que no hace falta. Es un plus gratis y nosotros cuando lo recibimos sin merecerlo, sin que hiciera falta, cuando apreciamos este plus, damos las gracias y nos congratulamos. Damos las gracias porque nos agrada, porque nos gusta. Lo gracioso nos gusta porque es gratis. Todas estas frases son etimológicamente un pleonasmo. El gusto, el grado, la congratulación, las gracias, lo gratuito, la gracia, tienen la misma raíz. Todas andan girando alrededor de lo mismo. Hay un puente entre lo que se hace sin que haga falta y lo gracioso o lo gratuito. Un puente de esto con lo que es también sin sentido. Tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Nos reímos porque es gracioso no tener sentido, no tener razón de ser. No ser para remediar una falta. Nuestra gratitud o nuestra gratuidad es lo que nos hace graciosos, ridículos. La gratitud de todo es lo que hace este mundo tan risible. Creo que nos reímos porque en el fondo lo que descubrimos es el absurdo completo en el que estamos. Si hubiera alguna razón de ser para que nosotros fuéramos, si hubiera una justificación última que diera cuenta de por qué estamos aquí, de que venimos a cumplir una misión, de que tenemos algún sentido, haríamos falta para cumplir esa misión, para tener ese sentido. No tener razón y no tener sentido significan prácticamente lo mismo. Si no tenemos fundamento, nos reímos porque todo es absurdo. Y fíjense que esta es la óptica justamente en la que el humorista se instala para poder descubrir lo ridículo de todo. Si yo conservo un cierto aprecio por las orquestas sinfónicas, por el traje de frac, por el director bien disfrazado que se para ante su orquesta y empieza a dirigirla, y entonces sale de ahí la música de Bach, y yo me quedo pasmado respetuosamente. Pero si veo eso socavado, minado, desfondado, abismado, porque no tiene ningún sostén, puedo muy bien soltar la carcajada frente a una orquesta sinfónica. Si yo veo al sabio más brillante de todos hacer una disertación extraordinaria y de pronto me cuadro y me inclino, le hago una reverencia, lo aprecio, pero qué tal si ese sabio, igual que yo, igual que su sabiduría, como bien dice en el Zahualcóyotl, ni las plumas de Quetzalaguantan. O sea, si todo lo que hemos hecho, todo lo que nos parece digno de aprecio, está sostenido en una especie de burbuja y además siempre a punto de reventar, díganme si no es como para morirse de la risa. Ante el absurdo hay dos salidas, el patético que se suicida y el simpático que se queda a burlarse de los demás. Yo tomé partido hace tiempo. Ahí pues, ya para terminar ahora sí, una cierta distinción entre las risas, pero creo que todas en el fondo van a lo mismo. Desde la risa del bobo, que se ríe de todo porque no entiende nada, hasta la risa amarga de quien se ríe a solas consigo mismo y de sí mismo, porque ya lo entendió todo. En los dos casos, creo que lo que está motivando la risa es darnos cuenta que nos la tomábamos muy en serio, que no hay nada más ridículo que tomarse las cosas en serio. ¿Quieren volverse humoristas? Amárguense. El humor no es una cosa adjetiva, no es un chipote que se pone después. El humor es una cosa que surge constitutiva desde el fondo porque nace justamente la conciencia del sin sentido. no tiene nada de gracioso, justamente porque es graciosísimo, es gratis. Espero pues, literalmente, que esta explicación les haya agradado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Vamos a hablar hoy de la inspiración y la locura, como bien decía Jenny, que pues parece obligatorio hacer un recordatorio de las musas, sobre todo porque los entendidos de la antigüedad, cada que empezaban algún discurso, siempre pedían el auxilio de las musas. Es el caso, por ejemplo, de el poema más importante quizá de la antigüedad, que es la Ileada. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. Esa diosa a la que se refiere es Calliope, que es justamente la diosa de la poesía épica. También en escritos, por ejemplo, el poema de Parménides, el mismo Parménides comienza su poema ontológico haciendo una alusión a las musas para que lo auxilien. Y en muchos de los textos antiguos, justamente el comienzo es esta solicitud de auxilio. La verdad eran comienzos muy malos. Si uno los compara con los comienzos de las obras recientes, de obras importantes recientes, y hay un par que a mí me llama mucho la atención porque de verdad tienen una enorme promesa de historia, el comienzo de 100 años de soledad. Muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde aquella en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es un comienzo verdaderamente interesante porque se supone que una persona común y corriente cuando lo van a balear un regimiento de soldados, en lo menos que a mí por lo menos se me ocurría pensar es en algún recuerdo de mi padre cuando a mí de niño me llevó a conocer algo. Por cierto, no me llevó a conocer nada. Lo mejor por eso es que tengo este problema. Pero de todos modos me resulta muy inquietante ese comienzo porque inmediatamente deposita en mí el deseo nacido de la curiosidad. ¿Por qué en una circunstancia tan difícil como enfrentar la muerte a alguien se le puede ocurrir un recuerdo infantil? Esta intriga, que es la manera como comienza la obra de García Márquez, pues es de verdad un buen comienzo. Nada más compárenlo con Canta odiosa la cólera del peli de Aquiles y francamente yo cierro el libro de Homero y hay que se quede. El otro comienzo que muchas veces menciono es el de Juan Rulfo, el del Pedro Páramo. Vine a Comala a buscar a Pedro Páramo, a un tal Pedro Páramo que dicen que es mi padre. En ese comienzo así despectivo un tal Pedro Páramo que dicen que es mi padre. Pues está encasquillado todo el problema de las madres solteras de Latinoamérica. Este hijo que viene a buscar a su padre viene con intenciones raras y además se supone que en las familias como Dios manda a los padres los conoce uno muy inmediatamente y no cuando ya hace uno un largo viaje para ir hasta Comala. Esos comienzos pues son de verdad buenos porque se ve que traen historia que aseguran algo pero sin embargo no crean que Homero era mal poeta mal narrador por supuesto que no. Homero es un momento altísimo de la historia de la literatura no sabemos nada de lo anterior porque todo fue quemado en la biblioteca de Alejandría pero llegar a la perfección del exámetro para conseguir momentos estelares de la literatura en los que el sonido de las palabras onomatopéyicas del griego permiten reforzar el significado de lo que nos va contando Homero es verdaderamente un nivel ya muy evolucionado de poesía hay pasajes sobre todo en la Iliada en las batallas estas donde Ajax está atravesando con la espada a alguien que al oído se escucha algo así como Ajax y ya sabe uno que lo atravesó ese tipo de perfección es muy difícil de lograr hermanar tan perfectamente el sonido con el significado para que el sonido arme el ambiente de lo que se está diciendo empezaban pues por esta llamada a las musas por algo que después de mucho darle vueltas he llegado a creer que se debe a una muy baja autoestima que tenían los griegos se sentían incapaces por ellos mismos solitos de enfrentar alguna empresa y garantizar solos el éxito de esta empresa esto lo lo deduzco porque un mito griego cuenta una anécdota que es fascinante es la anécdota del sileno que quiere escapar del rey Midas que lo anda persiguiendo de toda la vida porque Midas le quiere hacer una pregunta y el sileno se le escapa se le escurre y pasado el tiempo un día por fin lo acorrala está el sileno contra el río no hay escapatoria se voltea furioso y le dice bueno está bien que quieres y Midas le dice te quiero preguntar que es lo mejor para mí no es una pregunta mala si uno tuviera un hombre de la sabiduría o a un dios de la sabiduría del sileno rey de los faunos pues se me hace que sería la mejor pregunta que se le podría hacer que es lo mejor para mí la respuesta es tremendamente desconcertante porque dice el sileno lo mejor para ti ya no es posible es no haber sido nunca pero ahora que ya eres lo mejor para ti es morir cuanto antes esta esta recomendación si la tomamos en serio pues da una imagen bastante pesimista de lo que es la suerte del hombre y se ve reforzada también porque en la odisea en varios momentos dice Homero que no hay ser más miserable de cuanto respiran y se arrastran en la tierra que el hombre si tienen ustedes entonces como telón de fondo esta impresión del griego del griego clásico es explicable el porqué que no puedan depender de sus propias fuerzas no se entreguen a una empresa ellos solos sino que traten procuren el auxilio de alguien de la divinidad las musas son nueve como les decía ayer los dioses griegos no son presentables Zeus entre otras de sus perversidades un día se agarró más bien dicho no fue un día sino fueron nueve noches consecutivas y preñó en cada una de esas noches a Nemocine la diosa de la memoria y engendró una tras otra día tras día a las nueve famosas musas ya les mencioné a Caliope que es de la poesía épica y también de la elocuencia pero está Clio que es la musa de la historia Erato que es la musa del arte lírico Euterpe la musa de la música Melpomene Melpomene es la musa de la tragedia Polimene que es la musa de la retórica Talía que es la musa de la comedia y Tercicore que es la musa de la danza me falta una Urania la de la astronomía y la de las ciencias exactas ahí están pues mencionadas por lo menos para que no nos falten esta noche ya al final vamos a tratar de matarlas todo mundo ha hablado de la página en blanco ese momento de impotencia en que no sale nada y uno se enfrenta a la página en blanco que lo mismo puede ser un pentagrama en blanco que lo mismo puede ser una escultura en bronce que no sabe por dónde entrarle o puede ser cualquiera de las actividades es más hay veces que uno hace el amor muy inspirado y hay veces que le sale a uno muy mal y con la misma gente esto seguramente que lo lo sabrán todos porque no embalde el amor es uno de los de las actividades para las que hay que estar inspirado según Platón el que trabaja este asunto de la inspiración porque está mencionado en muchas partes pero el que sí lo acomete de una forma decidida es Platón en uno de sus diálogos que es el Fedro y ahí menciona cuatro actividades que necesitan del auxilio de las musas la primera es el amor por supuesto el amor no es algo que uno decida si no está uno inspirado no se enamora al otro le puede gustar es más puede uno hasta hacer cosas impronunciables con el otro hay que estar inspirado para el amor dice Platón que también la filosofía es un asunto de inspiración cosa muy extraña porque la filosofía se supone que es desde el principio desde siempre el ejercicio de la razón pero para poder empezar a filosofar pues hace falta de pronto detenernos y aquello que está ante nosotros que es lo más familiar lo más consabido verlo como si estuviera enrarecido para que entonces descubramos que ahí hay un problema y lancemos una pregunta si vivimos habituados a todas las cosas que nos rodean y las damos por consabidas jamás nos preguntamos nada ahora para preguntarnos hay que admirarnos hay que asombrarnos y esto es resultado de la inspiración según Platón y ya para encontrar una hipótesis que intente explicar aquello que nos asombra darle una respuesta a nuestra pregunta pues hace falta de verdad mucha inspiración hay veces que los delirios del filósofo de veras rayan con lo con lo más imaginativo que se puedan imaginar el loco más formidable de todos los filósofos que han caído en mis manos es Leibniz imagínense a un tipo que hereda por el contexto histórico que le tocó la filosofía cartesiana que para haber encontrado su verdad tuvo que dividir al hombre en dos sustancias irreconciliables alma y cuerpo entonces no había manera no había puente para que se vincularan y los últimos intentos de Descartes por resolver esa dicotomía pues rayaron en unas respuestas bastante idiotas una de ellas es que teníamos una glandulita por ahí que se volvía cada vez más sutil hasta casi ser inmaterial y entonces se conectaba con el alma y otra partita que se volvía más densa hasta ser como la sustancia extensa y que ahí hasta ve el puente porque claro si mi alma y mi cuerpo no tienen conexión ¿cómo es que yo levanto la mano? es mi voluntad la que hace que levante la mano entonces mi alma tendría que estar dando esta orden y mi mano ejecutarla la comunicación entre mi voluntad y mi cuerpo es obvia no en la digestión esa sí tiene un curso obligatorio corporal que no es recibido por mí pero muchas cosas que hago las que hago propiamente como ser humano son todas dependientes de mi voluntad si se da esa comunicación ¿cómo me la explico? la glándula pineal yo creo que ni a Descartes convenció ¿cómo conectar el alma con el cuerpo? o sea a la Eben se le ocurrió la cosa que insisto es la más delirante de cuantas he leído que no había conexión que era una apariencia de conexión que lo que sucedía es que Dios había calibrado los movimientos de la voluntad del alma con los movimientos del cuerpo y entonces a la hora en que yo quiero levantar la mano mi mano se levanta pero no por mandato mío sino por una feliz armonía entre mi alma y mi cuerpo y si yo los estoy viendo a ustedes pues tampoco tengo una posibilidad de asomar ni al exterior sino lo que estoy haciendo es recordarlos a ustedes en una especie de película interior que se proyecta en mi conciencia y ustedes están ahí para no defraudar la alucinación que tengo no hay comunicación pero como ustedes creen que me escuchan pero están escuchando a su vez la película que traen adentro y yo la película que traigo de ustedes parece que coincidimos esta idea de la armonía preestablecida a mí de verdad me ha resultado la cosa más loca que pudo haberse le ocurrido a filósofo alguno y sin embargo es una genialidad hagan ustedes el esfuerzo por tratar de explicarse partiendo del presupuesto cartesiano de la incomunicación sustancial por qué se da la comunicación en la práctica y van a ver cómo les va a resultar una respuesta inteligentísima pero eso no le quita lo demencial el que estemos todos completamente desarticulados y actuando como autómatas que coinciden me parece una maravilla una maravilla de ocurrencia finalmente explica aunque sea falsa pero explica es una de las muchas hipótesis de la filosofía y muchas de ellas así de delirantes son para explicarse la realidad que a lo mejor no tiene pies ni cabeza pero en fin la filosofía es una de las cosas que son resultado de la inspiración la otra es la poesía no hay ningún poeta y por poeta aquí entiendan una gente que produce algo que no responde a una necesidad porque se está hablando de la poiesis pueden entrar ahí todos los artistas todos los científicos cuando habla de la poesía con la palabra poiesis se está refiriendo justamente a esta actividad nobilísima que consiste hacer algo que nadie nos demanda que nuestro cuerpo no nos requiere lo absolutamente innecesario lo que nos da una actividad propiamente humana porque todo lo demás pues tenemos que hacerlo porque si no nos morimos entonces lo hacemos en cierta medida para sobrevivir y hay una gradación muy curiosa entre la ser que es praxis y la poiesis que es un tipo de hacer completamente superfluo en fin la poesía también es una actividad inspirada de la de la Gracias por ver el video.